Hoy te traigo el mejor análisis, la mejor review y las mejores teorías del capítulo 1103 de One Piece Y además te voy a enseñar un panel del manga que es una locura y que confirma una teoría que llevamos pensando mucho tiempo Empezamos sin relleno y vamos directamente con el capítulo 1103 que en principio es el último capítulo del año Y capítulo personalmente brutal, menos mal que hemos cambiado un poco la tónica de los últimos capítulos Porque eran capítulos demasiado tristes y este obviamente sigue siendo triste Pero nos da un poquito de esperanza al final que ya sinceramente me hacía falta para no entrar en una depresión Y contratar un psicólogo simplemente por One Piece, lo cual sería bastante triste pero estaba en esta situación Empezamos directamente con un color spread que si me acuerdo os lo pondré Si no pues tampoco es muy relevante porque el hijo de la grandísima de Oda nos ha puesto a Yamato Como si fuera Nakama cuando en verdad pues no lo está haciendo y gente como yo queremos que esté Pero empieza el capítulo y el título es Lo siento papá Y es que es brutal este capítulo porque vamos a ver muchas cosas interesantes de Bonnie y de Kuma Empezamos a ver como seguimos digamos en el flashback pero no en el de Kuma sino en el de Bonnie y Vegapunk Y es que nos vamos justamente al momento en el que Bonnie sale de la misma sala que acaba de ver los recuerdos que hemos visto en el flashback de Kuma Cosa pues que ya habíamos comentado que probablemente pasaría Y vemos que está hablando Vegapunk con ella y le dice Bonnie pudiste verlo y Bonnie le dice que lo vio Y que entonces eso significa que lamentablemente ha roto la promesa con Kuma obviamente esto Vegapunk Entonces vemos que está un poco sorprendido y Bonnie se hace pequeña se pone con la edad de 12 años y va y abraza a Vegapunk Diciendo que la perdone que la perdone porque obviamente entiende todo lo que ha pasado y realmente pues lo ha estado pasando muy muy mal Pero vemos también una cosa muy bonita y súper interesante y es que vemos que Vegapunk le dice Kuma me pidió que te diera esto como regalo por tu décimo cumpleaños Y entonces ella se pone muy feliz y dice oh un regalo de mi papá que felicidad Y vemos que le da un collar que esto es importantísimo porque es algo que en el canal he comentado miles de veces Y es importantísimo esto porque vemos que le da un collar que es un zafiro Bueno pues las escamas zafiro que tenía no haciendo un poco la referencia Y le da un collar con la forma de sol Y vemos que dice que Kuma le había dicho a Vegapunk que era un amuleto de muy buena suerte Y es que si vemos este amuleto es ciertamente interesante Porque vemos que tiene los círculos estos pegados Los círculos estos que rodean otro círculo que ya comenté varias veces Que probablemente esto era algo relacionado con el siglo vacío O el mismo símbolo del siglo vacío Y es que esto es algo que hemos comentado justamente Los ocho círculos estos pegados tal no sé qué Y es que esto era algo muy importante que aquí nos vuelven a remarcar Es un collar con esa forma exacta Y encima dicen que tiene la forma del sol Demostrando pues que esto probablemente no sea nada más el símbolo Que una referencia al sol y a Nika Y es que esto pues también había tenido ciertas implicaciones Yo intentando comerme la cabeza Si significaba algo más que el sol Parece que solamente es el sol Pero en One Piece no te puedes fiar de nada Lo importante es que esto es algo que hemos comentado muchas veces Que Oda ha dejado a lo largo de la obra muchas veces Porque vamos a ver no es que yo sea un puñetero genio Si es que Oda lo ha dejado a lo largo de toda la obra Las pistas estaban ahí y esto me mola Porque significa con este collar la representación De que si los Bucaner, Nika tal Todo esto tiene conexión Y en un futuro podremos verlo De manera más explícita supongo Por lo cual es interesante esto Continuamos el flashback después de que le dé este amuleto Y vemos que dice que de cualquier forma hace dos años Nadie nunca hubiera imaginado que aquel muchacho Terminaría convirtiéndose en alguien así de importante Y entonces Bonnie dice Mugiwara, ese es el hijo del mejor amigo de mi padre Y Vegapunk dice que sí Que por eso ya se imaginará la sorpresa Al ver los que han llegado juntos justamente allí Y también añade una frase que es curiosa Y es que dice Las personas suelen estar conectadas por las razones más extrañas Esto no sé si es un poco Que es una frase al azar O va a tener algo realmente importante en un futuro No sé si es una frase de Ah, bueno, pues los habéis encontrado por casualidad O realmente hay algo ahí Como un especie de destino O algo por ahí No lo sé Creo que esto es muy complicado de teorizar Pero bueno, la frase está ahí Y ya cada uno que se monte los porros que quiera Yo probablemente acabáis sacándole siete teorías Porque sabéis como soy Pero bueno, sigue hablando Vegapunk Y dice que desde que entró a esa habitación Varios acontecimientos se han dado en Esket Al igual que él Pues también Al igual que Bonnie Él también ha sido salvado por Mugiwara y la tripulación Y que no se preocupe Que le contará detalle todo Y cuando las cosas se hayan calmado Pues irán con ellos Y Bonnie está recordando, digamos Palabras de Vegapunk Y está recordando que él le dijo Lo siento Bonnie Me hubiera gustado poder hacer algo más Pero solamente soy un simple científico A lo que Bonnie le respondió Que no es su culpa Y que el responsable de todo Y volvemos al presente Es ese sujeto Y es que justo volvemos al presente Al fin Parece que se han acabado los flashbacks De momento Vamos a ver qué tal Y vamos a ver qué tal Se avanza Esket Porque está en una situación interesante y tal Pero obviamente lo mejor de todo el arco Han sido cosas que han ocurrido Fuera de la isla Como el flashback de Kuma Todo lo de Garp Y lo que viene siendo Hachinoso Todo el reverio O sea, la mayoría de cosas importantes Y interesantes No han ocurrido en la isla de Esket De hecho mucha gente se desenganchó mucho en Esket Un poco curioso eso Pero bueno, volvemos al presente Nuevo mundo Esket Y tenemos la escena de Saturno Agarrando a Bonnie Bueno, con una mano Porque recordemos que Saturno Ahora es un bicho gigante Un poco curioso Y vemos que dice Tu padre Kuma está muerto Y vemos que todo el mundo Está intentando moverse Para salvar a Bonnie Pero nadie, nadie, nadie Puede moverse O sea, nadie es capaz de moverse Absolutamente nada Y vemos a Luffy Completamente tirado en el suelo Diciendo comida Que alguien me dé algo de comida O sea, dando a entender Que quizás La quinta marcha Se regenera con comida O sea, no es como La cuarta marcha Que necesitaba descansar Sino quizás con comida Es como una especie de Batería o algo así Que le das comida Carne o lo que sea Y ya come y se pone bien Me gusta Porque es un poco diferente De la cuarta marcha Sí que es muy parecido Pero bueno, es diferente Porque ya no implica el esperar Sino si tienes comida Te puede regenerar antes Te puede recuperar Pero claro También es ciertamente importante El tenerla Porque si no pues Tardarás más Entiendo yo Y vemos que Atlas También está quieto Vemos que todo el mundo Está sin poder moverse Y dicen Hemos capturado Al guardaespaldas De Vegapunk Y vemos que en este momento Hay un panel importantísimo Que ya veréis Es que voy a sacar 12 teorías de esto Y vemos a Kizaru Tirado en el suelo Y pensando Sentomaru-kun Y Bonnie Y este panel Y este panel Como que pasa un poco Desapercibido Y saltamos luego Más adelante Pero vais a ver Que es importante Y vemos que Se oye pues Los Dendenmushis Y dicen ¿Cuáles son las órdenes? Nadie con ningún marine De rango en menor A Comodoro Puede ingresar a la isla Y entonces empezamos a ver Ciertos ciudadanos A lo largo del mundo Diciendo pues Que no entienden Por qué se había pincherado Alguien dentro de la isla De Eger Contra el gobierno A pesar de que ahora mismo Es Yonko Que nadie podría salir vivo En esa situación Que también dicen Que el asedio de la marina Es mucho peor De lo que pasó en O'Hara Y se preguntan Si el Dr. Vegapunk Estará bien Vemos a Dragon Y a Ivankov Hablando de esto Y vemos que Dicen Esto es curioso Esto es muy curioso Y vemos que dice Dragon Que supongamos Que Kuma se ha movido Gracias a un puro Sentido de instinto Y entonces dice ¿A dónde crees que iría Ivankov? Entonces Ivankov dice Si yo fuera él Iría a Marijoi Sin pensarlo dos veces Y dice también Que Kuma sin embargo Es muy diferente a él Y esto es interesante Porque a Dragon Se le queda pensando Hay una teoría Que está Digamos circulando un poco Por la comunidad inglesa Que os quería traer En el día de hoy Porque el capítulo Yo pensaba que salía mañana Y quería traeros esa teoría Y viendo esto Quizás os pueda traer La teoría mañana O pasado Porque hay una teoría de Dragon Que habla sobre Una posible aparición En Egghead Contra Saturno Y tal Y vais a ver Que tiene muchos puntos Muy interesantes Muy buenos Y esta cara de Dragon Y esta conversación Podría dar quizás pie a ello La teoría es de hace un par de días O sea que Veremos a ver qué tal Pero bueno Vemos a Bonnie En el presente otra vez En Egghead Y vemos que dice Que no le importa morir Si eso significa acabar con él Y entonces usa el ataque De Distortion Future Y entonces es el ataque De Nika Un futuro como Nika Va a golpear a Saturno Pero no le hace absolutamente nada Saturno se sorprende Y dice Nika Y Bonnie después de que El ataque no le haga nada Dice Eh mi ataque volvió a debilitarse Pero por qué Y entonces Saturno dice Ya veo No es de extrañarse Que como su hija Sepase ese nombre Pero es obvio Que no conoce Su verdadero significado O sea Cuidado que hay algo ahí Curioso con Nika Que quizás va más allá De lo del dios de la liberación O algo así No lo sé Pero vemos que también Saturno está pensando Para sí mismo Dice Todo parece indicar Que Nika con la transformación Blanca de Mugiwara Aún no están conectados A ella Y dice O sea Dice Que lástima Pero yo no sé Si esto es Por lo que acaba de pensar O por lo del verdadero significado Y por qué dice Que lástima Quizás necesitan a Nika Para algo Quizás Hay algo positivo Para ellos en Nika O sea La frase de que lástima Tendré que revisar Varias traducciones Esta es la que Estoy usando ahora mismo Pero tendré que revisar Varias A ver qué tal Pero bueno Vemos a Luffy Que está comiendo directamente Una cantidad de comida Pero que es una locura Y está ahí comiendo Como un loco Ñam 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 Carne Burguesa Tal No sé qué Un poco Extraño esto Yo creo que esta comida Viene de la máquina Aquella que recordemos Que tenían en Nika O sea Recordemos que había una máquina De comida en Nika Que tú le dabas a un botón Y te sacaba comida Y tal Y no sé qué Pues yo creo que viene Todo de ahí No creo que haya venido De ningún lado Y vemos que Saturno Se sorprende y dice Oigan ¿Quién rayos le dio comida? Captúralo y póngale Esposas de Kairoseki De inmediato Lo que no sabe Saturno Es que Luffy Ya está muy acostumbrado Al Kairoseki Y que con el Kairoseki Pues se va a poder Desarrollar bien Debido a toda la resistencia Que obtuvo en la prisión De cuando estuvo en Wano O sea que Vamos a ver qué tal El Kairoseki Y vemos que van los marines A atraparlo y tal Pero luego vemos Un panel de Kizaru En el que ya no está tumbado Está sentado Apoyado en una pared Y sigue pensando para sí mismo Ya hablamos en su momento De una teoría En el canal En el que explicábamos Con ciertos argumentos Cierta referencia Ciertas cosas Que había dejado Oda Una posible traición De Kizaru Hacia el gobierno mundial Y tal Mucha gente No se lo creyó Mucha gente dijo Que estábamos locos Porque ya había atacado A Luffy y tal Pero bueno Los argumentos seguían ahí Y la verdad Es que parece ser Que esto podría ser así Oda no está poniendo Estos paneles para nada No sé si es él El que le ha dado la comida Pero al ser una persona Tan rápida Podría haberlo hecho En un santiameno Haber hecho pum pum Haberle dado a la máquina Haber sacado la comida Haberse la tirado al lado Y ya está Sabiendo que él Sí que tiene ahora mismo El poder pues para intentar Derrotar a Saturno O al menos echar una mano Como dios de la liberación Nika Porque sobre todo Estaba pensando en Sentomaru y Bonnie Y vemos que Kizaru También fue una persona Que estuvo muy implicada En todo lo que ocurrió Con Kuma Y su pérdida de consciencia Así que veremos Qué tal con Kizaru Pero para el 2024 Pinta bastante bien Vemos que Bonnie Está pensando Y dice ¿Por qué ni siquiera Puedo manipular la edad De este anciano? Y dice Saturno Que el que le dio esa habilidad Fue él Y dice que fue un experimento Para ver si un bebé Podría obtener las habilidades De una kumanomi Al comerlo De una forma De un extracto Entonces ella se sorprende Y dice Saturno Que como puede ver Funcionó Aunque la habilidad Que recibió Es inútil Es cierto que el usuario Puede transformarse En cualquier futuro Esto es importante Porque confirma la teoría Que os comenté De los futuros alternos Y todo el tema O sea esto ya lo confirma Que es un porro enorme Literalmente multiverso O sea es una locura Y vemos que dice Que mientras O sea bueno Sin embargo Mientras más diferente Es el futuro De la realidad Más débil Es el poder Y que ella Eligió creer en Nika Que no es más Que una leyenda Y esto O sea vamos a ver O sea dicen que Cuanto más lejos Está de la realidad Más débil Es ese poder O sea digamos Como que puedes acceder A líneas Que digamos líneas Que sean ciertamente Cercanas o algo Por el estilo Aunque luego comenta algo Que parece algo Digamos un poco diferente Esto yo no sé si Con otra opción Va a quedar más claro Pero bueno Veamos que Bonnie lo interrumpe Dice Nika real Desde el primer momento En que mi padre Se convirtió en Tulear Cyborg He estado buscándolo Para que pudiera liberarlo O sea Por eso buscaba también A Nika Entiendo yo Y vemos que dice Que sin embargo El que sus ataques Se hayan debilitado Solamente es una prueba De que dentro de ella Ha empezado a creer Que no existe Y dice que su padre También creía En esas estúpidas leyendas Que solían contarlos De las tribus bucaner Es decir Su padre Y todo lo que viene Siendo su raza Dice que recuerda Incluso una vez Que le dijo Que quería salvar Personas como Nika Continúa diciendo Que antes de que su madre Se convirtiera En la octava esposa De uno de los residentes De la tierra sagrada Un Tenryubito Experimentó Con algunas drogas En ella Y esto es algo Que nuevamente Comentamos en el canal De que Saturno Estaba relacionado Directamente con la enfermedad De las escamas Zafiro Por ciertas cosas y tal Y es que esto Tenía sentido O sea Tenía sentido Esta teoría que comenté No era mía La comenté de un canal Bueno De un canal No De una cuenta de Twitter Inglesa Que la verdad Que era muy muy buena La teoría Y ciertamente ahí está Para que veáis Nivel de calidad de teoría Pero bueno Dice que lamentablemente Desarrolló un efecto secundario Que era una especie De hematomas azules Y que claramente No fue un éxito Pero ni siquiera Él se hubiera imaginado Que terminaría heredándolo Lo mismo a su hija Recién nacida Es decir Que era una enfermedad Que se le había Digamos contagiado a su hija Pero esto es curioso Porque dice Que se le heredó A su hija recién nacida Es decir No sé si es que nació la hija Y luego Se lo pegó a la niña Porque era una niña Y era más fácil Que tuviera esto Por tener las defensas Más débiles O cómo No sé si es Es que nuevamente digo No sé si es la traducción Pero para mí lo lógico Sería que ella lo tuviera Y al haber parido a Bonnie Hubiera nacido con esa enfermedad Y desarrollarla O algo por el estilo No lo sé De repente vemos que En Eke se pega un pelotazo A alguien contra la isla Hace boom Y se estrella algo Como un meteorito O sea Hice una explosión tremenda Y todo el mundo se sorprende Dicen Oh se acaba de estrellar Algo contra la isla Volvemos a ver a Bonnie Diciendo que entonces Al final Él es el culpable de todo Y Vegapunk Muy enfadado Gritando que todas las desgracias De la familia de Kuma Fueron obra de sus experimentos Y que todas fueron víctimas De su maldito Shafir Scales O sea De las escamas Zafiro Kuma Sacrificó su vida Por una cura Y que él solamente Se ha aprovechado De su disposición De aceptar cualquier trato Para conseguirlo Y es que esto es así O sea El hecho de que Kuma Se haya vuelto un robot Se haya vuelto un cyborg Se debe a las escamas Zafiro Cosa que había provocado El mismo Saturno O sea De verdad Es una Hida de olla Importante Y Saturno un poco Hijo de la grandísima Sinceramente Sinceramente sí Pero vemos que Saturno Dice Vamos No seas tan injusto Conmigo Realmente piensas Que alguien como yo Podría empatizar Con un insecto Algo así es imposible O sea Dando a entender Lo que es un demonio Lo que es un Gorosei Lo que es alguien Del gobierno mundial Y lo que es alguien Que está directamente Por arriba O sea Lo que es alguien Que directamente está Por encima de todo el mundo Y a mí Personalmente Me gusta mucho Esta actitud de Saturno Personalmente Me gusta demasiado Que se vea tan superior Y se vea tan encima De la gente Y se vea tan malvado Sinceramente O sea es algo que me gusta Pero en ese momento Vemos como que Ha llegado alguien a la isla Se está levantando Y efectivamente Parece un pacifista Pero no lo es Y es que dicen Que mire la palma De sus manos Y es que Ha llegado Kuma Dicen el antiguo Se está dirigiendo Al centro de la isla El chip de autoridad No funciona No podemos detenerlo Entonces Saturno Se sorprende Y dice ¿De qué se trata Toda esta estupidez? Es imposible Que Kuma Venga hasta aquí Por propia voluntad Y entonces Se sorprende muchísimo Dice Bonnie Que está muy asustada Se sorprende Vegapunk Entonces intentan Disparar los marines No puede hablar Bonnie O sea Sigue avanzando Y vemos Bonnie Pensando para sí misma Mientras Kuma No para de recibir disparos Y avanzar Pensando Bonnie Oye papá Creo que mi corazón Está a punto De ser partido En pedazos Y vemos como no le paran De disparar Avanzando 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 Paneles de Kuma Que es una locura O sea Me gustan muchísimo Estos paneles Siguen disparando Y sigue diciendo Bonnie Para sí misma Aunque seguramente Todo será mucho más fácil Si simplemente muero ahora Y la vemos agarrada En las manos de Saturno Llorando 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 Y vemos que termina Este discurso Con un Lo siento papá Intenta detenerlo Sanji Vegapunk Nada O sea No pueden moverse No me gusta por cierto Lo que está haciendo con Sanji Creo que Sanji O sea Vale que sea muy fuerte Saturno Y todo lo que tú quieras Pero Un personaje como Sanji Que lo estén nerfeando Así de ah pues ahora no peleas No sé tío O sea Luffy ha peleado Solo está peleando también No lo sé Es raro Le está haciendo cosas raras a Sanji Entiendo Parece que quiere poner a Jinbe En su lugar No lo sé Es raro Jinbe no está peleando Pero al menos no está así Super nerfeado No sé Bueno Vemos a Saturno Que está diciendo Que es una maldita Mocosa Y que es muy ruidosa Así que la levanta Y dice que le disparen en la cabeza Todo el mundo apunta a la cabeza de Bonnie Y justo antes de disparar Hay dos ondas explosivas Al lado de cada uno Entiendo que serán Las típicas ondas de Kuma De repelerlas y tal Y no sé qué Y hay dos explosiones Formando un panel precioso Porque tenemos a Saturno Con una mano en el bastón Y la otra en Bonnie Levantándola hacia arriba Mientras hay dos explosiones A los lados con los marines Entonces La tira contra el suelo Y parece como que Va a ir a matarla Él directamente Con la garra O sea Ya que no ha podido matarla Los marines Va a ir a clavarle Una de sus garras Directamente en su cuerpo Para apuñalarla Y entonces Vemos a Bonnie pensando Papá Discúlpame por desperdiciar Así la vida Que con tu sacrificio Me diste Ya que Lo está diciendo En el sentido De que se ha vuelto A ella A enfrentar Contra el gobierno mundial Y en ese momento Aparece Kuma Con una de sus manos Agarra a Bonnie La pone en su mano Y protege con su espalda El golpe que le ha Dado Saturno Y es que con la espalda Tan resistente de Kuma Aguanta Perfectamente el golpe Bonnie se pone a llorar Gritando Papá Vemos a un Kuma Que está literalmente Destrozadísimo Con un ojo Que es literalmente El de un ciborg Está literalmente En la mierda Y entonces Todo el mundo grita Oh es Barzolomew Kuma En ese momento Kuma se gira Agarra La garra Que justamente Se le había atravesado En el cuerpo Lo agarra a Saturno Y prepara un puñetazo En un panel Que es De verdad Este panel Es que este panel Es una locura O sea es un puñetazo Creo que es de los mejores Paneles En cuanto a un golpe Que he visto en One Piece O sea se le pone El ojo este Que os he dicho Que es de un ciborg Con la sangre Corriendo por la cara Con el puño Con Haki Con Combinado Con su propia fruta No creo que sea Haki del conquistador Creo que es Su propia Su propia fruta Con la de repelir Y va a impactar Directamente Con la cara De Saturno Parece ser Y dice que está Liberando toda su ira Es brutal Este capítulo O sea es brutal Y toda la última escena Y la última secuencia De Kuma En el anime Si lo hacen bien Puede ser increíble Pero en este manga Me parece brutal Y me parece genial Para cerrar este año Ya que este Como digo Parece el último capítulo Del año Creo que vamos a estar Dos semanas sin manga No dos semanas Sin contenido en el canal Que no os preocupéis Que va a haber cosas Pero es simplemente Brutal este capítulo Que no os preocupéis Que no os preocupéis